autorizado de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3710 de la fantástica sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 2281. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juegalo del de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 3548 es el número ganador del sorteo de hoy 25 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Río Viejo en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.